Ha vuelto a la soltería y J-Lo no para de arrasar. Desde que decidió separarse de Mark Anthony, ha llenado su agenda en compañía de apuestos caballeros. El último es el guapo actor de resacón en Las Vegas Bradley Cooper, con el que se fue a disfrutar de la noche neoyorquina. A la del bronze no paran de salir de pretendientes, aunque por el momento no se ha confirmado que ninguno sea definitivo, la cantante no ha parado de quedar con hombres a cual más guapo, para disfrutar del momento por el que está pasando y olvidar al cantante de ascendencia puertorriqueña. En lo que respecta al actor de Sin Límites, también está pasando página después de su relación con una de las más deseadas de Hollywood, la irresistible Charlize Theron. Según ha podido saber la web TMZ, las calles de Nueva York fueron testigos de una romántica cita entre la artista y Bradley Cooper. Al parecer, ambos quedaron para cenar en un conocido restaurante en el corazón de Manhattan y allí pudieron disfrutar de un menú de degustación que costaba casi 300 dólares. Los que se encontraban en el restaurante observaron que la pareja se mostró en una actitud muy cariñosa y cómplice. De momento, entre tanto bien iba de la neoyorquina, habrá que esperar para ver si se trataba simplemente de una quedada de amigos o del principio de un apasionado idilín.